¿Qué es la suspensión transitoria de las obras? De la noche y todavía no está formalizada la suspensión transitoria de las obras en la planta, que por otro lado pareciera una especie de chiste porque prácticamente está terminada. Luego, el paso siguiente va a ser constatar que haya presentado el proyecto de ordenanza para suspender la ordenanza que el mismo oficialismo aprobó en la sesión del 6 de noviembre, por la que rezonificó la parcela donde ya está construida la planta para que pudiera continuar, siendo que la OPDS, cuando se enteró, le dijo, Lo primero, no podés colocar una industria en un predio categorizado rural. Semejante grosería se le pasó por alto a la Secretaría de Obras Públicas, que cuando le presentaron el proyecto, donde está todo el plano de los quemadores y los cuatro silos de depósito de diésel, no tuvieron el tupé de preguntar o visualizar lo riesgoso de dicha construcción frente, ruta de por medio, a una escuela que alberga cerca de 250 chicos. El próximo paso será el lunes que viene, a lo cual volvemos a convocar a todos los vecinos. El todos es amplio porque esto no tiene ningún tipo de distinción grupal, siendo que la contaminación al aire y los problemas en el agua los vamos a sentir cualquiera según como sople el viento. La intendencia, los responsables de la intendencia han ido en contra del más elemental de los protocolos de funcionario público. No actuar, no investigar, no prever, no cuidar a los habitantes de Luján, en beneficio de una empresa. Ya se hizo un amparo que la jueza de Mercedes se declaró incompetente, así que eso estaría pasando a un juzgado federal, pero estamos viendo de realizar denuncia penal hacia los funcionarios involucrados. Al momento de hoy, la próxima convocatoria es aquí, en la próxima sesión del lunes 27 a las 19, 19.30 horas, donde supuestamente nos vamos a encontrar que el intendente, según su compromiso, les va a presentar el proyecto de ordenanza para suspender la ordenanza que él mismo les presentó al Consejo Deliberante el 6 de noviembre y que el oficialismo aprobó. Esperemos que, bueno, cede y que impere un poco de lógica.